Sí tiene que ver con el modelo económico, o sea, un modelo económico que ha profundizado la desigualdad, la desigualdad estructural, o sea, decir que, por supuesto, en un modelo económico donde cada vez más estas brechas se van marcando en la sociedad, a mí me parece que sí tiene, sí influye necesariamente en ese incremento de la violencia contra las mujeres. No es un factor único, porque el neoliberalismo puede cambiar y la violencia contra las mujeres va a seguir. Eso tiene que ver con... Sí, yo sí creo que hay que hacer una diferencia. Creo que, claro que el contexto pega, simplemente exactamente con el tema que nos trae aquí ahorita y que nos ha tenido las últimas dos semanas al país moviéndonos, que es el caso de Ingrid y el caso de Fátima, vemos que tiene mucho que ver las condiciones. Tú ves eso y ves marginalidad, ves la pérdida, digamos, la falla del Estado en muchas vertientes. ¿Las principales víctimas son mujeres pobres? Muy pobres, algunas, a eso voy. Por eso tenemos que combinarlo. Por ejemplo, tenemos problemas de feminicidios en los países más avanzados. O sea, en Dinamarca, en Suecia, no en la incidencia que tenemos, pero existe. ¿Por qué? Porque hay una parte que tiene que ver con, básicamente, la visión patriarcal y la normalización en términos de la visión de las mujeres como posesión, como uso, como objeto. Y yo te diría, hay quienes equiparar el feminicidio a un crimen de odio no es algo fuera de lo común. O sea, lo es. La hazaña, lo que te compartió Carla, es cierto. Si ves lo que vimos y se documentó en Capo Algodonero, en Ciudad Juárez, lo que nos tiene aquí, básicamente plantea eso. Entonces, yo creo que es más bien, tenemos que verlo de manera multifactorial y ver como si estas apuestas económicas han deteriorado también muchísimas cosas que lo que hacen es exacerbarlo, pero no es la única causa. Así también la impunidad.